el punto 40 que les he mandado para para hacer es esta forma buenas tardes ante todo nuestro vamos a seguir con nuestro bordado español la plantilla que les he mandado para que ustedes realicen trabajar como está punto base este es el punto base esta forma empezamos 1 2 3 4 5 6 7 7 y columna 1 2 3 4 y luego tenían que hacer estas líneas que es de uno nada más o sea este modelo para eso es el punto asterisco y las líneas listo yo ya también lo hice aquí vuelta así tenían que hacerme como yo lo he hecho ahorita miren de esta forma en esquinas en este lado no así como dice la muestra que les he mandado estas líneas son estas líneas y miren entonces hasta abajo y abajo terminamos de esta forma también como he terminado aquí igual que la muestra que les he mandado listo que vamos a hacer ahora vamos a hacer este diseño que se empieza solo se trabaja con de arriba vamos a empezar empezamos lado nos vamos por estos lados y nos bajamos hacia estos dos de aquí a los dos de abajo ahora donde me toca yo estoy acá mire estoy porque se puede estoy en esta parte mira he pasado de pasar estos dos que quiere decir estos dos de aquí y aquí me subo hacia este de acá a este de acá y entonces miren me voy hacia arriba y paso los dos este más ya mire me voy hacia arriba y paso de este miren ya estoy formando luego estoy acá arriba ahora me bajo hacia abajo a ver me bajo hasta esta esquina y agarro estos dos y repetimos como lo hemos hecho hace rato y como nos va quedando luego luego ya estamos estamos arriba ahora nos bajamos a estos dos de aquí así y ahora nos toca hacia arriba los dos de arriba y miren como está quedando ya está y terminamos hacia adentro hacia adentro entramos en esta esquina hacia adentro entramos en esta esquina listo de esta forma vamos acabando nuestro diseño miren ya está listo miren igualito y terminamos igual terminamos igual terminamos igual ahora empezamos si ustedes quieren por aquí empezamos para no cortar terminamos subiendo hacia arriba de esta forma me hacen todo el procedimiento hasta llegar aquí y así es terminar abajo pero este es el modelo ya listo entonces termine me así por favor ahora vamos a seguir haciéndolo ya hemos hecho la 40 ahora nos vamos a la 41 les dije que trabajarán como está listo este es el diseño miren que vamos a hacer este diseño ya y les mandé para que ustedes me hagan esta plantilla les mandé así de esta forma trabajar como está ya miren aquí no tenía que hacerse el punto asterisco solamente una cruz la mitad y la mitad nada más y por eso así como tal esta quería que lo hagan espero que lo hayan hecho igual entonces ahora vamos a trabajar yo les he mandado igual en el miren 1 2 3 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 así que empiezan por aquí y ya está tendrán ahorita no se ve bien solamente es darle vueltita vamos a empezar son tres colores miren aquí son tres colores por línea miren entonces en esta fila ustedes hacen tres de un color ya y se van hacia abajo hacen 3 de otro color y luego dos de otro color y color 2 ya miren vamos a hacer 3 moraditos 3 rojos 2 rojos 1 2 3 4 azul y al medio amarillo eso es lo que yo he puesto como que también ustedes ven esta muestra de aquí miren tienen 3 este color medio lila 3 moraditos 3 rojos 3 morados y 4 lilas y aquí un amarillito no me he puesto acá igual y el mismo diseño para aquí porque es el mismo dice entonces esta punta y está ya solamente agarran doble nada más vamos a hacer que es como se hace vamos a salir por como siempre agarramos nuestra esquina de este lado y vamos a agarrar todos los lados por este lado por este lado y ya dimos una vuelta para que no salga así bonito vamos a darle doble pasada así de esta forma doble pasada se da listo y ahora sí termina listo ya me está saliendo ahora hago el siguiente salgo por aquí y así me hacen todo es doble pasada miren solo tienen que cruzar por todo lo que hemos hecho así y terminamos seguimos damos dos vueltas para que no salga así rellenito bonito listo así y terminamos terminamos de esto miren cómo está quedando y así vamos nos falta uno que vamos a esperar y ya terminé los tres colores ahora voy a cambiar así como hice acá tres colores ahora me voy por el rojo listo igual como hemos hecho el primero salgo y me y agarró cuatro lados cuatro lados igual este es el punto más fácil creo que van a hacer ustedes y miren cómo está quedando igual ahora igual voy a hacer el siguiente y paso por estos cuatro 1 1 2 3 4 doble fila por favor doble fila y así vamos a terminar y nos va a salir como este de aquí que yo lo estoy haciendo ya entonces todo lo termina y aquí al medio estos dos me hacen doble también pero así recto como este de acá como este recto y con eso estamos terminando la muestra 41 ahora vamos a hacer la muestra 42 ser el punto 42 como les indica este es el modelo punto 42 es como miren este punto ya lo han hecho también sólo estamos combinando como una florcita con sus hojitas no miren porque da más o menos el enfoque de esa forma entonces les dije que hicieran les mande la plantilla 42 desman trabajar como está 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 hacia abajo entonces ustedes me tenía que hacer de esa forma que yo tengo también otro modelo que ya lo hice esta parte 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 listo y este ya está fácil también ustedes ya lo han hecho bien sencillo se empieza de esta forma vamos a salir por acá y nos vamos a por las esquinas por las esquinas por las esquinas por las esquinas solo es que ustedes ya lo han hecho esquinas y nos vamos a esta esquina vamos a armar una flor listo y terminamos aquí de esta forma y ya está así de sencillo así de sencillo de igual manera el otro empezamos aquí de esta forma por aquí y nos vamos de esta forma y agarramos esquinas siempre esquinas siempre esquinas puro esquinas puro esquinas y terminamos y ya está y ya está un poquito voy a jalar aquí listo ya tenemos dos lados y ahora nos vamos por este lado de aquí nos vamos a este lado y vuelta agarramos esquinas solo esquinas y con esto estaríamos ya acabando nuestro álbum de muestras señoras tienen que armar su álbum con todas las muestras que hemos hecho ustedes tienen que armar un álbum lo pueden hacer en un folder o pueden hacer también en un cuaderno como ustedes quieran y me lo vamos a subir a clavro que ya les he mandado ayer su el código para que puedan subir por favor tienen que subir las evidencias entonces ahora hacemos esto y así terminamos nosotros estos puntos tan bonitos que son hay miles de puntos pero nos vamos a quedar y listo ya está ahora que nos está faltando está faltando la hoja ya están miren los cuatro ahora nos falta la hoja entonces empezamos esta esquina empezamos por este lado salimos por aquí y nos vamos a esta esquina de aquí y volvemos a regresar listo así ya está esta esquina y luego nos vamos al medio de esta forma y agarramos el medio de arriba así y nos regresamos y agarramos y salimos por la hora agarramos la otra esquina para irnos a la esquina de este lado listo a esta esquina listo y terminamos ahí y listo listo ya está miren con eso estamos terminando el punto 42 listo señoras aquí terminamos todo lo que muestras del bordado español armen su álbum y me lo suben a la plataforma como siempre para que puedan ser revisados listo gracias ahora vamos a hacer otro proyecto